vamos a ver que anda haciendo el maestro trabajando creando tierras buenas madrugadas buenos días que hay por ahí bueno dijo que todo dijo que la viejita dijo que a todos que acabo quedando estandito ni que fuera la primera vez ni que tuviera el corazón allí está muy lejos no se muere de un piquete ay cabrón apenas esperamos un poquito de solecito mandan los de arriba ya mire para si me tiene que tratar de ayudarme para que me ayude de lo de los cuernos ahorita vamos a hacer otro ya para crecerlo o para que te haga la bien no no si o sea para voy a ver si para mandarse lo pero que te ayude a grabarlo pues a ver que ahorita otra vez buenos días campeón buenos días como andamos estoy un saludo paquito de o sin texas y un saludo y un saludo hasta mi amigo el árabe un gran saludo a don toreto hasta texas también y ahí estamos hey así es ahí va poco a poco y ahí va y ahí va Buenos días Ya van a tapar, a dividir, empezó la división Buenos días campeón Buenos días Chilicopala santo que se le humen las barbas Estamos trabajando porque está mojada Sí, sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Están cubiertos los baños Ya está Por un lado y otro creo Ya se lo pusieron a instalación ¿Qué es eso? Seis 35 35 Y arriba A la pierna. Cuarenta, hacia arriba. Ok. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, pues el maestro Eugenio fue el que se quedó aquí con él. Pregúntele a él. No, pues el maestro Eugenio fue el que se quedó aquí con él. Pregúntele a él. No, pues el maestro Eugenio fue el que se quedó aquí. No, pues el maestro Eugenio fue el que se quedó aquí con él. Te espero aquí, quién sabe qué pasaría. Hoy salieron muy contentos. No, pues el maestro Eugenio fue el que se quedó aquí con él. No, pues el maestro Eugenio fue el que se quedó aquí con él. ¡Gracias! 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 así es el sol está caliente y 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